Cariño de los colegas, yo siempre he intentado llevar el fin español sin un punto ahí más allá y en esta película lo hemos abierto además al mundo latinoamericano, que me encanta compartir este premio con Argentina, con Uruguay, con Chile y agradecido, solo puedo mostrar más agradecimiento. Y ahora los Oscars, ¿no? Nos vamos a los Oscars ya mañana mismo, a las 6 de la mañana estamos saliendo hacia el aeropuerto porque nos vamos con Pablo Berger, porque el lunes es el almuerzo de los nominados, nos vamos después a Nueva York y el fin de semana estaremos en los BAFTA, así que estamos en plena vorágine y esto nos da mucha energía para irnos todavía con más fuerza. Oye, qué gala tan reivindicativa, ¿no? Apoyando también a todas las mujeres, ese aplauso de Pedro Almodóvar cuando os han llamado, pues señoritos. Bueno, nosotros en el cine español realmente lo hacemos siempre lo mejor que sabemos y lo mejor que podemos. Yo también he comentado que realmente vivimos un momento en el que las películas se producen con menos recursos que cuando yo empecé. Entonces eso también hay que pelearlo porque si no tenemos los recursos necesarios es muy difícil que podamos, a pesar de todo el esfuerzo que hacemos, dar lo mejor de nosotros mismos. ¿Apoyas el discurso de Pedro? Claro, totalmente, apoyo el discurso de Pedro. Bueno, es que no le haría caso a declaraciones que se desautorizan ellas mismas. Yo creo que no hay que dar publicidad a comentarios tan poco interesantes porque enturian el debate. Lo que hay que pelear realmente es por un debate serio, riguroso, en el que tenemos que recuperar el público que se ha perdido durante la pandemia, no solo el cine español sino el cine general, porque con el público cuando lo recuperemos tendremos una industria fuerte y podremos trabajar con los recursos necesarios para poder desplegar todo el talento que tenemos. Y me ha salido mejor el discurso que en el escenario.